Tengo el parte oficial de lo que ocurrió del hecho en la Romana, por parte de la policía. Pero también tenemos la versión que está circulando, que fue a la que nosotros nos acogimos inicialmente. Ambas versiones tienen diferencias, pero tras empalmarlas, llegamos con toda seguridad a lo que en verdad ocurrió en torno al hecho que protagonizó Daniel Guerrero, alias el evanista. Pero quiero que ustedes vean a continuación un video que de seguro ya algunos han visto, en donde habla el mismo Daniel Guerrero Tavares, justo antes de cometer el hecho que todos están ahora mismo comentando. Veamos este video en el cual para ustedes será inevitable sacar también sus propias conclusiones. Muy buena tarde, muy buena tarde, gente bella. Mire aquí todo lo que me hicieron, esta gente buena aquí, mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario. No, no me han acabado, me dieron un cocotacito. Me le pegaron candela y me llevaron una cuanta, pero qué va. Yo desesperado por verlo. Aquí estoy yo que no quiero ni comer con tal de ver. Yo le pedí al creador que me diera la oportunidad, nada más, nada más, para yo agarrarlo. Que lo iba a hacer que se arrepintieran de haber nacido. Aquí yo tengo una cosita, nada más. Aquí yo nada más tengo 25. Una cosita así. Comencé, traje 25 para acá. Una cosita bien chulísima, pero ya ustedes saben. Guau. Y bien que están trabajando. Están trabajando bien de bien estas abejitas. Pero ya ustedes saben antes que el otro que anda trabajando tiene mil cien enemigos. Yo desesperado por tirármelo. Yo no tengo gran cosa para ellos, pero no lo encuentro. Ya me tengo que ir cansado. A guardar toda esa vaina de balde otra vez. Nada más. Trabajando de balde, nada más. Lo mismo es trabajar de balde y mana. Y yo desesperado por agarrarlo y por verlo a ver, a ver. Porque quiero enseñarles que a lo ajeno no se le pone la mano. No quiero ponerle la mano, gente bella, pero ya ustedes saben. Bendiciones, mis calurosos saludos para todos. Que la gracia del creador no se nos aparte de nuestra vida. La palabra establece que con el sudor de nuestra frente, pero lo atrevió. Quieren acabar con nosotros. Vamos a ver si el creador nos ayuda a que nosotros podamos seguir adelante. Y a ver. Ellos están calientes conmigo. Y esa ñoñería no coge esa. Yo le dije que no se relajaran conmigo. Que tengo el juego pesado. Y que yo no le tengo miedo a nadie después del creador. Y que va. No vale. Van dos veces que se me meten. Y yo dejándole y acechando. Ya invertí una movida buena ahí para agarrarlo. Ya ustedes saben. Cuando lo agarre, le voy a hacer un video y se lo voy a enseñar. Que hasta que el dominicano no aprenda a ser hombre, no vamos a dejar nosotros de acabar con la ñoñería. En ese video se ve a una persona que se siente defraudada. Una persona que se ve obligada a tomar la justicia por sus propias manos. Una persona que ve como han vulnerado, digamos, su medio de subsistencia. Y esto es muy importante aquí. Tomar en cuenta eso. No se trata de un simple robo o de un sabotaje. Se trata de algo o una acción que afecta el medio de subsistencia de esa persona. Por lo cual, la agresión, incluso a nivel moral, es doble. Ahora bien, la narrativa que conocíamos era de que precisamente Daniel actuando en represalia contra varios ladrones que lo tenían ya harto en buen dominicano. Y tras cansarse de acudir a las autoridades y recibir de la misma, digamos, inercia, ese es el primer punto en el cual tenemos que detenernos. ¿Por qué las autoridades en ese caso no actuaban? No era necesariamente por lo que decía Julio Martínez Pozo, de que como no es un caso sonoro, ahí las autoridades no actúan. No, muy probablemente la policía, el destacamento en cuestión, en fin, donde él iba, no hacían nada porque esas autoridades se veían beneficiadas de los robos que hacían esos elementos. No se vaya más allá. No se complique la vida. Ese asunto con toda seguridad va por ahí. Por eso la indiferencia, porque eran parte interesada de la desgracia particular de Daniel Guerrero, el lebanista, que juzgando el hecho en su totalidad, humanamente no podemos justificarlo, pero sí comprenderlo. Ahora bien, ¿dónde comienza la fisura en torno a lo que hemos escuchado hasta ahora? En el informe policial, al cual un servidor tuvo acceso de modo, digamos, entre comillas, privilegiado. Y en ese informe lo que se relata es que Daniel Guerrero se encontró con tres personalidades cuyos nombres están en el informe y que son tres de los oxisos. Entiéndase que son tres personas a las cuales Daniel, el lebanista, despachó. Esas personas estaban ingiriendo, ingiriendo no, estaban fumando la hierba aquella, la hierba verde que hoy se pretende usar para asuntos estrictamente recreativos, medicinales, esa misma. Él se quejó del olor, a lo que ellos respondieron de manera burlona, diciendo que a ellos también le afectaba el olor de la actividad de la pintura, digamos, de él como evanista. Acto seguido, Daniel habría buscado su escopeta y con la misma habría liquidado a los tres individuos. Y aquí comenzamos a empalmar las cosas, porque entonces si esos elementos se fueron al más allá, fruto de una discusión por un consumo de sustancias, entonces ahí inmediatamente no cabe el relato de que él fue a buscar o que venían tres elementos que le iban a robar. No, él se encontró con esos tres individuos y accionó contra ellos a raíz de lo que dice o lo que señala el informe policial. ¿Cómo podemos entonces empalmarlo todo? Miren, aquí comienza el comentario, la reflexión que nos lleva a lo que con toda seguridad ocurrió. En el video se puede ver a una persona decidida. Estoy hablando al video que usted vio hace unos minutos atrás, en donde Daniel Guerrero, el lebanista, narra su desgracia. El hecho de que constantemente es víctima de saqueos, pero en ese video se le ve decidido. Y él habla de que va a dar un ejemplo. Y esto nos lleva a concluir de que ya él estaba decidido a cometer su desgracia. Pero no me queda duda a mí que los tres elementos que él finiquitó no eran los que solían robarle. Esto así, si damos veracidad al informe policial que lo narró un testigo de ese hecho a la policía. Él estaba decidido. Él estaba enojado. E iba en busca de los ladrones. Pero, no muy adentrado en el camino, se encontró con estos tres antisociales, que al verlos él consumiendo sustancias, mentalmente él los equiparó con los ladrones aquellos, que de seguro él imaginaba que las cosas que le robaban a él, las vendían para entonces consumir sustancias. Él hizo una equivalencia entre ambos en función a un hábito. Y cuando estos le responden de forma burlona, digamos que haciendo una caricatura de su oficio de evanista, entonces la agresión es doble, porque ya los asimila como los individuos que le robaron, pero también como un ataque a la profesión con la que él se gana la vida. Profesión que él considera honesta en comparación a la de ladrones consumidores de sustancia. Eso fue más que suficiente para que entonces él buscase la escopeta en cuestión. O disponiese de ella. Y les recuerdo, dato que repito, que él era cazador de aves. Ese dato, aunque quizás trivial, cotidiano, en su rol de cazador de aves, tenía con toda seguridad una puntería muy por encima de la de cualquier persona que de repente agarrase una escopeta y apuntase. Entonces, eso es lo que vemos ahí que pasó en verdad. Concluimos, a raíz de estos datos, que las tres personas que él liquidó no eran los ladrones a los que inicialmente él se disponía a despachar. Pero tenemos que llegar a esta conclusión, dando por veraz el informe policial al cual tuvimos acceso. Lo peor de ese informe para mí fue ver las fotos de algunos de los delitos. Por cierto, oficialmente, porque he visto ya que medios de comunicación han dado cifras diferentes en torno a, digamos, los decesos y policías y civiles. Miren, según dice el informe, solo pereció un policía. Hay cinco oficiales heridos y hay tres civiles abatidos. Los tres civiles abatidos son los que las personas que ya cité. Porque en ese informe no se habla del individuo que abrió los brazos y el cual fue blanco de disparos de Daniel Guerrero. Pero también eso no significa que eso no haya ocurrido, porque el mismo informe habla de otros heridos. O sea, más abajo cuando usted lee, dice que una vez recolectada toda la información, la policía fue hecho de conocimiento de que en un hospital de ahí, no, de ese entorno, había una persona herida que también fue alcanzada por las balas del tiroteo en cuestión. Otro dato, por cierto, que cuando yo lo leí no me pareció como congruente, pero que ya leyendo el informe policial ya entiendo, es el tema de que sí se lanzaron bombas lacrimógenas. Pero curiosamente, Daniel el Evanista fue, digamos, salió incólumo ante eso. Y muchos hablaban de que no se lanzaron bombas lacrimógenas porque se entendía que de haberse lanzado, él hubiera salido. Bueno, pues las bombas sí se lanzaron. El detalle es, el pequeño gran detalle es que Daniel el Guerrero, como era evanista, él andaba con las típicas mascarillas que usan los evanistas cuando están pintando. Y esas mascarillas le permitieron a Daniel el Evanista, pues, sortear el efecto de las bombas lacrimógenas. Esta conclusión, lo digo responsablemente, la estoy haciendo yo. Luego de leer el informe, que hay una parte en la cual se describe los elementos que fueron encontrados en la escena del hecho. Y entre los elementos que fueron encontrados, amén de la escopeta o el fusil, también se encontraron dos mascarillas respiratorias de las que usan los evanistas. Yo presumo que cuando se lanzaron las bombas, él las utilizó para sortear ese obstáculo, por así decirlo. Después de escuchar la versión de la cual nosotros replicamos con señalamiento, después de leer el informe oficial de la policía, o el interno por lo menos, que ese es uno, y el que sale a la prensa siempre suele ser otro. Y después de ver el video, nos sentimos, digamos, seguros de que esos tres señores que cayeron abatidos por la puntería de Daniel el Evanista, no eran los ladrones originales. Siempre y cuando lo que dice el testigo haya sido así. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Llámalos, escríbeles ahora mismo si te vas de viaje o si tienes planeado darte una escapadita. Por cualquier rincón de República Dominicana. Así que ya tienes el teléfono en pantalla si vas referido por nosotros. Tienes un trato especial. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedón ya sorteó y tenemos ganador. Es de la Vega en el Agarra 4 especial para conmemorar el segundo aniversario de Lotedón. Pero, pasado esto, te recuerdo que tienes la oportunidad todos los días de ganarte 25 millones de pesos en el Agarra 4 de Lotedón si pegas cuatro numeritos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos a un 30% de descuento. Me refiero a los de hipertensión y a los de diabetes porque los normales están al 20 normal. Así que ya lo sabes, Farmacia Medicar GBC es la de nosotros con la que tú puedes contar la de los dominicanos.